¿Qué dices, Khatun? Está prohibido entrar. ¿Qué sucede, Golgi Khatun? ¡Atención! ¡Su majestad, Sultan Ahmed Khan! Dervish, búscala a la Mehmed Pasha ahora. Sí, mi sultán. ¿Qué estás haciendo, Khatun? ¿Qué estás haciendo, Khatun? ¡Atención! ¡Su majestad, Sultan Ahmed Khan! No me mires. Mírame. Por favor, vete. No me mires. Te lo pido. Gracias. 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 Amén. 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 ¿Quién te hizo esto, Nancy? ¿Quién? ¿Quién te hizo esto? ¡Hola! ¡No! ¡Déjame! ¡Por favor, no quiero morir! ¡Déjame! ¡Malfiruse! ¡Déjame! ¡Tú también eres culpable! ¡Tú también! No sé qué está diciendo. ¡Eso es mentira! Yo estaba en el jardín. Todos son testigos de eso. ¡Déjame! 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 ¡Por favor, déjame! ¡No quiero morir! Adelante Mi sultán Perdóname, caí en la tentación La decisión es tuya Llevarla al calabozo Expulsarla del palacio O si quieres Solo ordénalo y la matarán Estás en problemas, Jeanette Ella estaba bajo tu responsabilidad Y no la cuidaste No tengo cuarenta ojos, Saga ¿Debo servir a mi sultán O criar a una hija? ¡Gracias por ver! ¿Por qué la perdonaste? Después de todo el mal que te hizo, podrías haberte vengado. ¿Por qué perdonar? Es horrible. Soy horrible, no me mires. Desde el primer momento que te vi, sabía que tenías más belleza que cualquier otra mujer. Y ahora también demuestras tu infinita clemencia. Zayeste no es culpable. Ella no es la razón de lo que me pasó. Soy yo. Soy yo. Soy yo el que causa todo el mal. El culpable de todo esto. Mi padre me solía decir, existen tres diosas del destino. Las diosas, apenas uno nace, comienzan a hilar el hilo de nuestro destino. Amarran a personas, hogares, ciudades. Todas juntas, en un tejido, con nudos invisibles. Donde sea que vayas, hagas lo que hagas. No puedes escapar de ello. Los hilos de nuestro destino están unidos, Nazia. Ya te lo he dicho. Nada es por coincidencia. No lo sé. Quizás deberíamos tejer esos hilos con nuestras propias manos. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Adelante! ¿Me buscaba mi sultán? ¿Acaso no eres mis ojos y mis oídos en el harem, rey Hanagá? ¿No dejé a mi favorita bajo tu cuidado? ¿No te dije que si algo le pasaba, ¿tú pagarías por eso también? Perdóneme, mi sultán. Es un problema entre mujeres. Tan pronto lo supo... ¡Hagas! Muestra piedad, mi sultán. No fue mi culpa. Bulbulaga y Yeneth Kalfa me detuvieron. Ellos no dejaron que me acercara a su favorita. ¡Singol Gejatún! ¡Ni siquiera lo hubiera sabido! ¡Tú, Hatiagá! ¿Cómo te atreves a callar? ¿Cómo te atreves a esconderme algo así? Por supuesto que no, mi sultán. Tomen a este cobarde. Yo quería informarle, mi sultán, pero Hatiagá no me lo permitió porque la sultana Handan quería guardar el secreto. Es cierto eso. No querían quitarle tiempo con un... problema tan pequeño, mi sultán. Ven conmigo. ¡Atención! ¡Su majestad, sultana Medkan! Hijo mío, ¿qué haces aquí a esta hora de la noche? Según Rey Hanaga, tú impediste que lo que le pasó a Nasi llegara a mis oídos, ¿es cierto? ¿Por qué lo iba a esconder de ti? Estaba esperando que regresaras. Te lo quería decir en el momento adecuado. Sé muy bien que no te gusta Nasi, madre. No te gusta porque fue un regalo de la sultana Zafille. La llevaste antes al calabozo. Y quién sabe qué más le han hecho en el harem. Pero entiende de una vez. Anastasia es la única a la que quiero para mí. Solo para mí. Es lo más importante. Que todos lo sepan. Y que cuiden lo que hacen. Sultana, le juro que no dije nada. Todo esto es culpa de otro. Nos lanzó al fuego para salvarse. Su majestad me lo pidió, mi sultana. ¿Cómo iba a mentir? Tú lo viste con tus propios ojos, Hatshia Haga. Yo apenas salvé mi vellejo. Váyanse. Déjenme sola. Madre, ¿cuándo me voy a casar? La sultana Zafille solo era unos años mayor que yo cuando se casó por primera vez. Mi bella Dilruba. Es muy pronto. Si Allah quiere, disfrutaremos esa dicha cuando sea el momento. Mi león, ven, acércate. ¿Y cómo se encuentra la sultana Farille? Habló con Dervish Aga en Hasbache. No se quedaron mucho. Deben haber estado avergonzados. Mustafa, ¿qué estás haciendo? Sácalo, estás ensuciando el agua. ¿Menexe? No es hora de jugar, Chaksade. Vamos a cambiar tu ropa. Dilruba, ve a cuidar a tu hermano. ¿Menexe? ¿Sultana? Gracias a Allah, soy la persona con más suerte sobre la tierra. Adivina quién es el amor secreto de la sultana Farille. Nadie me creerá. El hermano de nuestro enemigo mortal, Sahim Jirai. Mehmet Jirai. Ahora que ya está en el consejo, no tiene que casarse con la sultana Farille. La decisión está tomada. ¿Cómo podemos detenerla? Yo me encargaré de eso, sultana. ¿Cómo podemos detenerla? Dervish Pasha. ¿Sultana? Felicitaciones. Ya es parte del consejo. Es el Capudán, jefe de la Gran Armada Otomana. Fue la decisión que tomó nuestro sultán, mi sultana. Si además se casa con la sultana Farille y se convierte en el yerno de la familia, nadie podrá detenerlo. Gobernará el imperio. El imperio solo puede ser gobernado por nuestro sultán. Como su fiel servidor haré que se haga cada vez más fuerte. No cabe duda de eso. Sin embargo, tome esto como consejo. El poder es peligroso, Dervish. Cada responsabilidad y cada posición no solo lo acercarán a la riqueza, sino también a la desgracia. Me encantaría ver el rostro de Dervish. Sus sueños de casarse murieron. En realidad me preguntó por sultana Farille. No tiene idea de lo que está sucediendo. Y va a reunirse con su amante. Como se atreve. Será su última reunión. Mehmed Jirai desaparecerá completamente. Y Zahim Jirai sufrirá la amarga tristeza de perder a un hermano. Y Zahim Jirai. Y Zahim Jirai. Y Zahim Jirai.